El programa del día de hoy Bueno, ya comenzando con el programa del día de hoy y dándole la bienvenida a Andrés Terrero, ¿cómo le va? Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola amigos televidentes aquí sentado en un sitio no adecuado Saludos a mis amigos camarógrafos Buenos días a todos Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ese ya que me gusta, siempre así como Como militar, pero es la moda Autoridad, autoridad, demuestra autoridad Ah, bueno Sí, sí, sí Bien, Marcela Aún Bueno, hoy se mantiene la gente hablando sobre la encuesta Digo, anoche, el día entero, hoy Y realmente No hemos visto hoy que ha publicado el periódico relacionado con lo que sigue Galut Pero Dice el periódico El Caribe que Febrero y mayo lucen distintos en la encuesta de Galut Y verdad que para muchos ha sido resultado de una sorpresa, como dijimos ayer Que en las congresionales municipales estén empatados el PRM y el PLD con 40.2% o 42.4% 40.2% ratificando Y Michel hizo un análisis en relación a que es muy difícil poder cuantificar estos montos desde el punto de vista Eh, matemáticos Porque La valoración Al menos que haya sido individual En votos no es igual a A candidaturas escogidas Porque hay un municipio que tiene menos, mucho menos Habitantes y menos concurrentes Que otro que tenga mucho más, por ejemplo, como Santiago, Santo Domingo El Gran Santo Domingo El Distrito Nacional Pero sí, en realidad, es una encuesta para pensar Una encuesta para que los políticos Eh, realmente con sinceridad Se sienten individualmente en sus aceras Y comiencen a revisar sus estrategias Porque, eh, en realidad La elección de mayo del 2020 No va a ser tan fácil, diríamos así Porque se luce muy compleja La división del PLD Ya podemos definir como división real y efectivamente Porque cuando el candidato Que sale del partido Marca entre un 15 y un 19% Es una cantidad importante de votos Que representa eso para cualquier partido Máximo cuando se habla, por ejemplo Que un partido para ser mayoritario Debería, conforme a la ley electoral Obtener más de un 5% de los votos Estamos hablando que con la fuerza del pueblo En vez de tres partidos mayoritarios Que tenemos ahora Que es el PLD El PRM Y el Partido de la Comunidad Cuatro Y el PRD Podríamos tener en esta oportunidad Cinco o seis Y cinco o seis por lo siguiente Porque la fuerza del pueblo Al marcar 15 o 19 Evidentemente que está por encima del cinco Sería un partido mayoritario Un partido nuevo Como decía su presidente Yrónel Fernández Un partido nuevo Que comienza O que comienza grande Esa definición Evidentemente que encaja Conforme a lo que dice la encuesta Y lo que está diciendo la gente en la calle O en las calles Pero además Vemos Y que mucha gente se sorprende Que el partido El PNBC Que lleva como candidato A una persona que todavía No es candidato Oficial Tiene prácticamente un 6% 5.8% Marca Ramfi, Domínguez, Trujillo Por encima de Guillermo Moreno Y oigan bien Guillermo Moreno De Alianza País Una persona que representa Un candidato Vamos a llamarlo así Ético Moral Profesional Con buena presencia Y con buen respeto por la gente Pero los votos son diferentes Por encima de Minú Claro Claro O sea por encima de muchos otros dirigentes Antiguos Vamos a decir Si no viejos Si no antiguos En la actividad política Que real y efectivamente No han marcado Entonces El señor Trujillo O Domínguez Trujillo Todavía no tiene prácticamente Vallas en las calles Se está esperando Que la Junta Central Electoral Apruebe su candidatura Pero ya está marcando Un 5.8% Que es un 6% También son partidos También son partidos Que en una Supuesta O una eventual Segunda vuelta Tendrán una responsabilidad Importante Para sumar votos Todos los partidos Lógicamente en el sistema De doble vuelta Cuando vayan dos Al final A una carrera Los demás Están en la oferta Y no es oferta Por comprar O vender votos Sino que Es que Vamos a llamarlo así Se ponen a indagar O a revisar A analizar Que cosa Vamos a llamar así Le conviene al país Y a quien ellos Entienden que deberían Darle su apoyo Para que sea el presidente De la República Dominicana Nosotros solamente Hemos vivido Esa experiencia Una vez En el año 1996 Donde el El fallecido Líder José Francisco Peña Gómez Estaba seguro En el 94 Cuando firmó El pacto Con Joaquín Balaguer De que sería El presidente De la República En el 96 No aceptó El 2 y 2 Que Balaguer Estaba planteando Dos años Balaguer Dos años Peña Gómez Porque estaba seguro Que ganaba las elecciones No tenía candidatos Que le iban a oponer El PLD Era un partido pequeñito Que había En las elecciones anteriores Había sacado Pocos votos No era un peligro Y ahí se aplica Lo que es Que no hay enemigos pequeños Porque en esas elecciones De primera vuelta Peña Gómez No superó El 50% más aún Que en el plan Que Peña Gómez Había firmado Originalmente Con Balaguer Era 40% más 1 O 45 No recuerdo Pero Lo que se firmó Fue 50% más 1 Y Peña Gómez No llegó A ese porcentaje Y en el segundo lugar Quedó El Partido Regresión Dominicana Encabezado por Leónel Fernández Reina Y ahí el PLD Trabajó Arduamente Para hacer Una carpintería Política Y Pudieron conseguir Que Joaquín Balaguer Que no tenía Interés En que Peña Gómez Llegara a la presidencia De la república Nunca Lograra Apoyarlo Y firmaran El Frente Patriótico Y eso fue Lo que determinó Que el PLD De ese entonces Esté hoy En el partido En el gobierno Porque como se decía Leónel Fernández En el 2000 Los que no saben Por qué perdimos Tampoco saben Cómo ganamos En el 96 Eran votos Prestados Del partido Reformista Que volvieron De nuevo A donde va la guerra Que en el 2000 Con más de 90 años Y ciego Fue candidato Y sacó Prácticamente Los mismos votos Que Tandino Medina Sánchez O sea el PLD De ese entonces Poquitico por debajo Pero no hubo Segunda vuelta Ahora parecería Eso no es Que esté seguro Porque Las encuestas Son un pronóstico Y de un momento Un momento En que estamos A cuatro meses De las elecciones Prácticamente Muy cerca Es cierto Pero nada Es seguro Y mucho menos En política Donde hay tantos líderes Importantes Que conocen Tanta estrategia Y donde hay gente Con capacidad De mover recursos Del sector privado Para poder Mover a la gente A votar Que Israel Efectivamente Es el trabajo De todos Buscar recursos Para el día de Y para antes Del día de Que ojalá Que sea Para mover la gente No para pagarle A la gente Ahora se habla De delitos electorales Del voto Vendido O empeñado O prestado Como usted Le quiera llamar Es un delito Delito Muy difícil De poder controlar Y es cierto Que uno Va a votar Y ve siempre En las mesas Y ve un Movimiento raro Fuera de las mesas Quizá no tan lejos Del centro de votación Vamos a ver Si es verdad Que la gente Va a respetar Y va a decir Bueno Hay autoridades Competentes Para poder Condenar O por lo menos Acusar A los que se supone Estén cometiendo Ese delito De la compra De cédula Pero Ese delito En estas circunstancias Podía tomar Mayor auge Porque cualquier Movimiento De votos Es importante Por eso Es muy importante Que todo lo que ocurra Con la Junta Central Electoral Con ese padrón Electoral Con las boletas Que se están imprimiendo Que veo que Crespo Está diciendo Que la Junta Ha emitido O ha impreso O ha mandado Imprimir Para ser exacto Más boletas De lo normal Para las elecciones Municipales De febrero Se ha estimado Siempre Que más o menos Imprimen Un poco más De un 10% Que son Para cualquier Circunstancias Que se requiera Y que se dañen Las boletas Y que tengan Un vaco Pero parece Que se dice Según dice Crespo De la fuerza del pueblo Que se han impreso Más de ese 10% Es verdad La Junta Debe dar una explicación Y de todo Lo que le preguntan A la Junta Debe dar una explicación Para que no haya Ninguna duda Para que todos Los actores Que van a participar En la actividad Política En estas elecciones Estén Satisfechos De que se está Haciendo lo correcto Si hay dudas Al final El resultado No va a ser creíble Es importante Es importante Porque cualquier cosa Cualquier cosa Como hemos visto Gente que dice Que tienen cédula Que son dominicanos Que aparentemente No son dominicanos Sino son De origen haitiano Y que tienen Una cédula Dominicana Y un pasaporte haitiano Hay gente Que califica Para eso Porque quizás Se han nacionalizado Por la forma que fuere Y ya está en acto Para votar Quizás Pero todo eso Son las cosas Que hay que revisar Hay gente Que me ha dicho Por ejemplo Que en un área Donde se va a buscar Actas de nacimientos Por pérdida O lo que fuere Que le piden La cédula De la gente Para pedir Un acto de nacimiento ¿Por qué hay que pedir La cédula Y sacar una fotocopia De la cédula Y dejarse con esa fotocopia La gente entonces Entra en duda Revisen todo eso Hagan las cosas bien Que va a ganar El que tenga Mayor cantidad de gente Que va a votar Pero que sean gente Que sean gente Elegibles para votar Que ese padrón Sea transparente Que no inventen Que tampoco Por atacar A la Junta Central Electoral Les acrediten En el proceso No Pero que la gente Esté satisfecho Que las auditorías Que están haciendo Que también sean creíbles Y que se manejen Públicamente Todos los informes Que hacen ambas entidades El IFE Y también Alhambra Que es la firma Que está haciendo El proceso De las elecciones pasadas Primarias Y la otra Que está haciendo Una proyección Para asegurar Que los equipos Y el software Funcionen bien Para las elecciones De febrero Es confianza El partido La fuerza del pueblo Había pedido Que esa entidad Hiciera un trabajo Lo está haciendo Ahora esperemos Que se crea En el trabajo Que esa gente Está haciendo Y se pidió Una auditoría De las pasadas Elecciones primarias Y está prácticamente Concluyendo Si no hubo problema No hay problema Si no hubo problema No hay problema La junta admitió Que se equivocó Y eso no tuvo nada Que ver quizás Con el sistema Ni con el software Bueno Permitieron Que en una región Se votara Mucho más De la hora Establecida Para tal cosa Entonces Si esa Esa realmente Admisión Pudo provocar Un problema Bueno Evitarle que eso Vuelva a pasar Eso no puede Volver a pasar Porque si La hora De cierre De Las elecciones Era las 4 de la tarde No puede estar Votando nadie A las 5 A las 6 A las 7 A las 8 A las 9 A las 10 A las 11 A las 12 Hasta las 2 de la mañana No puede ser No puede ser Y lo que todos Queremos es Creer En las instituciones Por lo tanto Con estas encuestas Que se publican Y que constantemente Salen Y que nos ponen A nosotros a analizar Lo que la gente Tiene que hacer Es realmente Analizar y escuchar Escuchar Porque los números Son fríos Pero son variables Porque son encuestas De un momento Una fotografía De lo que recogieron En base a un protocolo De metodología Hecho por la firma Encuestadora Pero Lógicamente Se sorprende la gente Y yo sé Lo que sorprenderse O sea Uno cuando piensa Hasta se sorprende Pensar primero Con los números Para después Sorprenderse Con las cifras Y ver Efectivamente Decir Bueno Las elecciones De mayo Son complejas Y las elecciones De febrero Pudiesen mandar Un mensaje Pudiesen mandar Un mensaje Pero no necesariamente Que eso pasaría Lo mismo En las elecciones De mayo Un mensaje Un mensaje Gracias por ver el video.